que se hizo en su momento por parte del Congreso de la República de generar la opción de las instalaciones del Congreso de la República a una tercera opción como sede para que las comisiones puedan desarrollar su trabajo de forma objetiva, imparcial y transparente, dado que de acuerdo a las sesiones que se han venido realizando, el punto en discordia ha sido precisamente la sede. El Congreso de la República, interesado en que se respeten los plazos constitucionales, pone a disposición estas opciones para los miembros de las comisiones de postulación y que ellos puedan desarrollar su trabajo y tener en tiempo esa nómina de candidatos a Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Hoy, tanto los presidentes como los secretarios tuvimos una reunión y van a inspeccionar las instalaciones del Congreso de la República puntualmente el salón mayor para que, de acuerdo a sus necesidades, ellos determinarán si este salón reúne o no las condiciones para que ellos puedan realizar su trabajo. De lo contrario, estaremos explorando otras opciones el día de mañana para que, ojalá, lo más pronto posible, se pueda disponer de una sede donde ellos puedan cumplir con ese mandato constitucional. Reitero, el Congreso de la República, su único interés es que no haya una prolongación de funciones de las magistraturas en este país y que le demos certeza jurídica al pueblo de Guatemala. Dejo el espacio por si hay preguntas o la intervención, tanto de los señores presidentes como de los secretarios de las comisiones. Bueno, muy buenos días. Quisiera agradecer al señor presidente del Congreso y a su Junta Directiva por abrir este espacio de diálogo y, sobre todo, la posibilidad de explorar una nueva sede, una tercera opción. Y en eso estamos. Vamos a inspeccionar las posibilidades que nos han ofrecido. Vamos a ver si cumple con los objetivos que tiene la comisión. Nosotros queremos llegar al plazo del 23 de septiembre, regresar aquí al Congreso con la lista de los candidatos. Esta es nuestra obligación moral, ética y también constitucional. Pero para ello tenemos que garantizar, en primer lugar, que podamos trabajar en una sede segura, transparente y que tenga la capacidad también para la publicidad tanto de los medios de comunicación como de los observadores nacionales e internacionales. En este sentido, debo de ratificar que estamos en una sede óptima actualmente. Hemos sesionado siete reuniones, con lo cual garantiza que se puede seguir adelante, pero hay situaciones en algunos comisionados que no les parece bien y como tenemos que aprobar la sede en sesión de la comisión, por eso estamos buscando nuevas alternativas y agradecemos mucho la alternativa, la oportunidad que nos da el Congreso, pero debemos de verificar si realmente cumple con los requisitos que para nosotros es fundamental y uno de ellos es el resguardo de los expedientes. Eso es crucial y eso es inapelable. Y en eso tenemos responsabilidad toda la comisión, pero también el presidente y el secretario de la comisión. Y en este sentido lo que queremos es avanzar, tenemos este compromiso y como les digo, queremos entregar a tiempo y forma la nómina de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos a todos ustedes. Me toca presidir la comisión que probablemente tenga el trabajo operativo más grande de todos porque debemos escoger a los candidatos para las Cortes de Apelaciones y Tribunales de igual categoría. Esto significa evaluar en un tiempo constitucionalmente marcado miles de expedientes que espero que se presenten los abogados de mayor prestigio, capacidad, honradez y transparencia. Como lo ha dicho ya el presidente de la otra comisión, nos hemos reunido siete veces en una sede que llena absolutamente todos los requisitos. Seguridad, comodidad, estacionamiento, Wi-Fi, planta eléctrica que puede entrar en tres segundos, lugares con vigilancia de 24 horas por circuito cerrado para el resguardo de los expedientes que es el tesoro más grande que tenemos que cuidar, buenos lugares para la alimentación, espacios, los que hayan estado allá, adecuados para la prensa con sus tomas suficientes, espacios para los observadores nacionales e internacionales. Tenemos todas las facilidades del caso y nos han funcionado maravillosamente en las últimas siete reuniones que hemos tenido, que son apenas fracciones de una de la primera sesión. Sin embargo, nos hemos detenido en algo operativo, que es simplemente eso, donde nos vamos a juntar a sesionar y no hemos podido entrar al trabajo serio, verdadero, como son las calificaciones, la tabla de gradación, los requisitos. Me imagino que los candidatos que piensan postular estarán ansiosos por saber qué se les va a pedir para poder participar, estarán ansiosos por saber en qué fecha van a presentar su documentación. Y ese es el trabajo que realmente es importante. Por eso es que agradezco infinitamente la oportunidad que nos ha dado el señor presidente del Congreso y su Junta Directiva, de ofrecernos este Palacio Legislativo, donde si algo se hace es parlamentar. Yo creo que este es un lugar donde se puede trabajar, porque por décadas, si en mucho tiempo, se han decidido aquí las leyes y las cosas más importantes del país. Y además, si esto no funcionara, la posibilidad de una alternativa diferente al Congreso, que vamos a explorar en la Comisión. Ya con eso creo que tenemos elementos para que en cuestión de minutos, todos los comisionados voten y podamos seguir trabajando como ustedes van a transmitir al pueblo que se deba de trabajar. Muchas gracias. Ya saben que estamos siempre abiertos a comunicarnos, porque una de las funciones de la Presidencia es garantizar la publicidad, la transparencia y el conocimiento de todos. Y esa es una labor en que todos ustedes nos ayudan. Muchas gracias. ¿En qué tiempo podrían tomar una decisión, luego de conocer las instalaciones, si están altas para poder ser la cultura del proyecto? Comparto totalmente con ustedes esa preocupación. Tomar una decisión de una sede es cuestión instantánea. Montarla es otra historia. En el lugar donde estamos ya tenemos micrófonos, computadoras, sillas ejecutivas para todo el mundo. Y esas cosas pertenecen físicamente al lugar de la Universidad Rafael Andívar. Cualquier lugar que escojamos, lo vamos a hacer buscando que se acerquen más a la funcionalidad, que de un día para otro podamos seguir trabajando. Un retraso más, simplemente por motivos de instalaciones, sería terrible, catastrófico. Tomar la decisión, yo espero que el día de mañana que mi comisión sesione, según agenda terminemos los dos puntos que tenemos pendientes, que son el reglamento y algunas otras cosas que tenemos que discutir antes de llegar al punto de sede. E idealmente mañana mismo la comisión debiera tomar una decisión y no interrumpir nuestro trabajo de ahí en adelante. Ese es el buen deseo. El presidente, aquí se los digo de frente, su mayor intención, no puedo decir compromiso porque depende de 36 personas más, pero la intención es que el día de septiembre que esté indicado, traigamos a los mejores candidatos aquí al Congreso y que el 13 de octubre se esté juramentando nuevas cortes. Bueno, en el día de hoy vamos a inspeccionar los espacios que el señor presidente del Congreso y la Junta nos ha propuesto, por eso estamos aquí, vamos a inspeccionarlo y probablemente mañana vamos a ver otra posibilidad, a inspeccionar. Una cosa es inspeccionar, validar, ver si reúnen las calidades suficientes para poder sesionar, porque no solo es un salón, es seguridad, son espacios, hay una lista de temas que hay que cumplir. Por la experiencia que tuvimos para instalar la primera sesión, que era responsabilidad de los dos presidentes, según la ley de comisiones de postulación, tardamos como 15 días, dos semanas fueron, porque hay muchos temas, desde temas informáticos, temas de internet, temas de comunicación, etc. No sé ese tiempo cuál va a ser, a lo mejor lo podemos apremiar, debemos de apremiarlo, pero yo insisto, este punto logístico no debería ser un impedimento para avanzar en la agenda de la comisión, de hecho, el sábado sesionamos en nuestra comisión, modificamos la agenda y aprobamos 11 artículos del reglamento, cuando hay voluntad podemos avanzar, y la prueba está ahí, porque estamos en una sede óptima. ¿Podemos ir a otra sede? Por supuesto. Yo no estoy cerrado como presidente, yo lo que estoy cerrado es que no avancemos, eso sí, eso sí, porque tenemos un plazo constitucional, y no quisiera que otros intereses influyeran en la marcha de la comisión para frenar nuestra responsabilidad constitucional. Nosotros podemos avanzar mientras buscamos la sede, podemos avanzar en la agenda, hemos estado siete sesiones, podemos estar ocho, nueve, diez, y si hay una sede, mejor, pero depende de los comisionados. Y hay un grupo de comisionados, ¿verdad?, pues que no está de acuerdo, debemos de lograr 25 votos, dice la ley, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo ahí también insisto que deben de recapacitar, ¿verdad?, esos grupos que no están de acuerdo en que sesionemos en la Universidad Rafael Landívar, ¿verdad? Pero por mi parte haremos el esfuerzo de explorar nuevas alternativas. Lo hicimos con la Corte Suprema de Justicia, como saben, hicimos un informe que presentamos a la comisión, aquí están los secretarios, que me acompañaron también en esa visita, y tuvimos una respuesta por escrito del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que hicimos pública el sábado también a los medios. Y también requeriríamos, evidentemente, una respuesta por escrito a los requerimientos que le hemos presentado al presidente del Congreso, porque tenemos que tener garantías, ¿verdad?, de funcionamiento. No queremos detener este proceso, no queremos, al menos hay un buen grupo que no queremos. Y en este sentido, ¿verdad?, vamos a hacer todos los esfuerzos, los estamos haciendo, para garantizar este compromiso con el pueblo de Guatemala. Señores periodistas, si no hay preguntas, muchísimas gracias por su cobertura. En este momento vamos a proceder a la inspección del Salón Mayor del Congreso de la República. Muy buena tarde y nos vemos pronto en la sesión de jefes y su jefe de bloque. Gracias, presidente. Te agradezco mucho. Estamos hablando. Estamos a la hora.